Hoy para Francisco vamos a hacer la famosa toma Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva, pimienta y ají molido Vamos a hacerlo en este paisaje Un poquito de aceite de oliva Un poquito por cada lado Un poquito de pimienta Tramamos bien Un poquito Y ají molido Así lo dejamos un ratito para que vaya a tomar el sabor Antes de poner la parrilla lo salamos Ya tenemos un fuego bien fuerte en la parrilla Vamos a salarlo En los dos lados Y lo vamos a poner Acá vamos a dejar 25-30 minutos Y vamos a disfrutar un poco de paisaje Acá como ven ya tenemos la transpiración de la carne Ahora vamos a dar la vuelta y dejarlo un ratito más Ahí está Un colorcito Hermoso Un ratito Y lo probamos Bueno Después de un ratito Lo vamos a sacar Y ahora lo vamos a dejar reposar un ratito Así los jugos quedan dentro de la tarde Y lo vamos a comer Disfrutando El mano Punto justo Vamos a cortar Para probar Saludos amigos Hasta un nuevo encuentro de Cocinando en la Playa ¡Gracias! ¡Gracias!